Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que como es sabido ya la cantante colombiana Shakira está en suelo americano con sus dos hijos Milan y Sasa, la barranquillera dejó atrás el show mediático en lo que se había convertido su vida después de la separación con el padre de sus hijos Gerald Piquet por una infidelidad del español con la joven Clara Chia la barranquillera en sus redes sociales acabó de publicar un mensaje para todos los periodistas y medios de comunicaciones en Miami, el mensaje dice lo siguiente, en este momento de cambios en mi vida como figura pública es comprensible que exista una permanente curiosidad por parte de la prensa alrededor de mí y de mi familia, sin embargo mis hijos Milan y Sasa han vivido un año muy difícil sufriendo un incesante asedio y una persecución sin tregua por parte de paparazzis y varios medios de comunicación en Barcelona, ahora que inician una nueva etapa en sus vidas pido encarecidamente a los medios de comunicación en nombre de mis hijos que por favor respeten su derecho a la intimidad, les ruego abstenerse de seguirlos hasta la salida o entrada del colegio, esperándolos en la puerta de nuestra casa o perseguirlos hasta sus actividades extraescolares y lúdicas tal y como ha sucedido cada día en Barcelona con el fin de obtener una captura fotográfica, confío en que los periodistas y fotógrafos sean sensibles a la situación que enfrentan Milan y Sasa y puedan comportarse de la forma más humana posible con ellos, teniendo en cuenta que se trata de la salud y la integridad física y emocional de dos menores de 8 y 10 años que sólo desean poder salir a la calle y asistir al colegio sintiéndose a salvo y teniendo la tranquilidad de no ser perseguidos o sometidos al escrutinio constante de las cámaras, extiendo esta petición ya no como artista sino como madre que desea proteger y cuidar del bienestar psicológico y emocional de sus hijos para que puedan vivir una vida sana y feliz como todo niño lo merece. Gracias por su comprensión y apoyo, Shakira.